Música Gente, estamos por acá por Pimentel Yéndonos a la playa, a correr unas olas Estamos con una gente acá Giuseppi Y las chicas ¿Qué tal? Atrás Hay un solazo Esperemos que esté bueno Y nos vamos a tirar del muelle Vamos a comer la rica comida acá de Pimentel Y vamos a ver a la gente Vamos para allá, al balneario ¡Woo! ¡Quien! La gente de acá de Pimentel Bueno gente, ya llegamos a Pimentel Está linda la playa como la recordada de Chegolo Hay olas buenas El hombre está movido pero no se pasan las olas Así que nos vamos para allá Vamos a instalarnos Vamos caminando por todo el muelle Que dicen que es el muelle más largo del Perú Y nos vamos a lanzar Y a buscar la ola Música Música Primero malecón Bioseguro ¿Me entiendes? Música Gracias Mister Maña, para los lados La izquierda está más parada creo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Máñate eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Un salto más ¿Cuánto día de almorzar? Uno o dos, uno o dos diría ¿Cuánto día de almorzar? Nueva gente, retirada Vamos a ir aquí con una gentita Gente, tuvimos la oportunidad de conocer la Fundación Astro Perú la cual es la primera ONG de surf para niños con autismo del norte Nuestro amigo y director de Astro Perú, Luis Galán nos habló sobre su trabajo y cómo le fue con su primer alumno Lo traje a Kalel nos metimos al mar y todo eso le di su primera clase Sí, sí, todo muy bien después vino una segunda vez y su mamá me escribió yo le pregunté, mira gritos, ¿cómo ha sido para Kalel? Me dijo, muchas gracias no sabes, Kalel él tiene problemas de comunicación o sea, no habla mucho y me dijo, pero no te imaginas o sea, se fue a contarle a su abuela a su tía que había sufriado que se había metido que se había puesto un traje como el del hombre araña cosas así, ¿no? Kalel ahora es un niño muy diferente cuando vino la primera vez, ¿no? ahora sale a montar bicicleta sale a pasear con el perro socializa un poco más aunque no lo crean se cambió la vida como lo cambia todo ahí estamos, ahorita tengo más de 40 alumnos son totalmente gratis estas terapias de sur no solamente tengo niños autistas también tengo niños con síndrome de Down con retraso mental, ¿no? tienen un tipo de habilidad diferente, ¿no? y 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 What's to reveal Nothing at all Nothing at all No, 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 no Espero que les haya gustado el programa A mí me encantó, estuvo muy chévere Y ahora nos estamos yendo a Negritos A correr unas olas por allá Una nochecita nomás Y después ya nos vamos al norte Más al norte Vamos a pasar por Cabo Blanco Órganos, Máncora Y nos vamos a ir hasta Plateritos Hasta una playa que está por Tumbes Vamos a pasar la noche por allá Agárrense que se viene lo bueno Hasta un próximo capítulo Suscríbanse Entran a la web Buenas víveras Y buenas olas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!